un comunicado por parte de los servicios de salud del estado de Oaxaca en el que se anuncia el reforzamiento de la lucha contra el dengue en la cuenca del Papaloapan. Se establece que con un total de 60 elementos del área de vectores integrados en 17 brigadas, los servicios de salud van a reforzar las actividades del control lavario y promoción casa por casa en Tuxtepec. A partir de esta semana, el personal de la jurisdicción sanitaria número 3, debidamente uniformado e identificado, realizará visitas domiciliarias con el objetivo de brindar tratamiento a los depósitos de agua, tales como tinacos, piletas, estanques, cisternas, tambos, entre otros. Con estas acciones encaminadas a la detección y contención del dengue, el ejército de cascos amarillos tiene el objetivo de atender 144 colonias de Tuxtepec. Ahí está el anuncio para que usted no se vea sorprendida si llega hasta su hogar alguna persona como la que vemos en pantalla, van a ingresar a supervisar los domicilios para evitar la mayor propagación del dengue. Y bueno, esto también se lo digo y se lo informo a manera de consejo. Cuando lleguen estas personas debidamente identificadas, no los deje pasar a su hogar sin antes que se identifiquen plenamente y que usted lo confirme, porque hay casos y hemos informado de ellos aquí en el Piñero, de cómo también la delincuencia desgraciadamente ha consumado atracos vistiéndose, poniéndose ese tipo de indumentaria como la que utilizan los vectores. Se han disfrazado de personal de la Comisión Federal de Electricidad, se han disfrazado de policías, se han disfrazado de muchas indumentarias, se han colocado indumentarias que muchas veces ocupan personas de distintos gobiernos, del estatal, del municipal y de diversas dependencias que operan y llevando a cabo acciones a favor de la salud, de la seguridad, de la rehabilitación del servicio de energía eléctrica. Hay que tener mucho cuidado. Ya la verdad que los casos que aquí exponemos se hacen con la finalidad de que usted esté en alerta, de que active protocolos personales familiares para evitar situaciones que vulneren su seguridad al interior de sus hogares.